ahi viene parece si viene viene te salio la musica vieja señora vieja señora vieja julia vieja maravilla que puta vieja válvula julia vieja válvula julia como que ida 1 estoy hablando de mis bastantes y y ¿Estás hablando de mis? Ay, ahora sigue la ley de Isan, no se hacen. No le guía a Nihara. ¿Le dijo puta bruja? Dijo Maraca. No le dijo Maraca, le dijo puta bruja. O algo así. Le dijo Maraca, Funao, ¿viste? Isan. Isan. Ya aquí le ha sido un baile. ¡Ahhh! 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 Buena, bueno, miren. Me dio concha. No se vayan a matar. ¿Morí? ¡Ahhh! ¿Primer plan al año? ¡No! ¡Se me cayó el cuchillo! ¿La mataste? Tan rápido. ¡No! 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 ¡Por qué! ¿Por qué está así? ¿Por qué? Un pajarito ahí. Un pajarito ahí. No dice nada ahí abajo. 0-4. ¡Manda uno por ahí! Por arriba, así. Siento que estoy dando vueltas por todos lados y no pasó nada, weón. Pero es que no es más... ¡Ay! Lo maté igual y me pegó igual. La weá doble copa, weón. ¡Primera vez que la veo! ¿Quién es ella? ¿Está la palabra de Edgar? La prima, la hermana... ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Buscaron cecita? Ya, po. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Por qué de comer? No. ¿O voy yo? ¡Prepárense para los gritos, cabros! ¡Pero sí! ¡No, yo voy! ¿Voy yo? No. ¿Voy yo? ¿No, en serio? ¡Pero es que podías viajar así como... ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡No, no! ¿Voy yo? ¡No, yo voy! ¿Por qué? Porque yo quería hacer pie. ¡Voy a hacer pie, yo voy yo! ¡Ya voy! ¡No, cabros! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡No, anda tú! ¡Minna! ¡No, no! ¡Ya vas! ¡Now, Beiou, Muna! ¡Hola en alguno! ¡Inaa! Ven ganze... ¡No, coma, 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 coma! ¡Non, coma, 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 coma! ¡Ya bueno , hört over over a thee! ¡Sec tijd, Kommando y smack! samhобытиz whose Fight! ¡09, clone de Sag explosions MarEO! ¡Ey ! no está bien me parece lo mismo está hablando que lo curó para que le dijera que como me llamaba yo gracias por el regalito de raíces y raíces y un pero no sé es que estoy un poco tocada me dolió en la cabeza qué están haciendo? se me re re dejaste a todos los cabros sordos no, mira están con audífonos no, viste, no, suena feo ah, suena feo es verdad no lo hago más mira, lo voy a tirar tenía que ser así perdón, pensé que suena bien mira, 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 mira pero en los últimos trens que han sacado han tenido más detalles tenis para curarte pero por qué? pero por qué? ya, toma, toma no, no, no si no quieres hola hoy la voy podríamos pedir al bolsado yo no dije eso porque estoy muy cansada no quiero cocinar nada yo no dije eso ya no no? yo te ofrecí las dobladitas con queso y rollitos de canela y que más? y una patadita en la A para ver si de A ¿En la que? En la ñe Ah, la abrigo Ah, es mía Está con el ir ¿Qué? ¿No le había visto que tenía sangre ahí? En la venda Sí tenía, ¿cierto? No me había fijado ¿Vos queréis morir? ¿Vos queréis morir? Mira Uy, una güeya negra ¿No se ve? Dijo Edgar Dijo Edgar Edgar te dice Dijo Edgar Dijo Edgar ¡Dijo Edgar! ¡Dijo Edgar! ¡Dijo Edgar! ¡Dijo Edgar! No, 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 no. ¿Está aquí? ¡Apeta el puto botón, güey! ¡Apeta el puto botón, güey! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está aquí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!